Amigos y amigas de Merida, me encuentro en el Teatro Armando Manzano donde esta noche se presentó Chuponcito aquí en este evento Vamos a escuchar qué tanto le pareció ese show a la gente Cuéntame, ¿qué le pareció el show de Chuponcito? Muy bueno, muy divertido, ¿no? Pues donde trabaja él solo Sí, no donde salió de mamá, donde sale su personaje original Eso es lo que más nos gustó Muy bien, todo perfecto, nos divertimos mucho con la familia ¿Cuál fue su mejor momento? El último, ya cuando lo hace, sale ya de Chuponcito Sí, todo súper bien ¿Cómo vio lo que es la organización del evento? Muy bien, todo perfecto, sí, la verdad que cuestión de la organización está de primera ¿Ya hacía falta estos eventos? Sí, definitivamente, hace falta salir un poquito, olvidarnos un poco de las cosas y salir a divertirnos Excelente, la verdad ya hacía falta, ¿verdad? Después de tanto tiempo y más que nada ver a un comediante reconocido como el señor, ¿verdad? Chuponcito Excelente aquí en Merida ¿Cuál fue su mejor momento del show? Cuando se acercó y empezó a interactuar conmigo Sí, la risa de, oye, no la aguantaba La verdad que sí, y fue un gusto de verdad poder interactuar con él Y espero que no sea la primera, ni la última vez que venga para acá, que nos visite ¿Cómo vio la organización del evento? Muy bien, la verdad bastante bien Y muy organizadas en las ventas de los boletos que él tuvo en los lugares, en los diferentes puntos y todo De verdad que muy bien Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila, tango y rock and roll Con su bolsito y su amiguito, cantan siempre esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turón, y bolitas de anís Duerme cerca del balador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando a la sed Hacer las cosas bien, con amor, con mucho cariño para todo tipo de gente Niños, jóvenes, adultos, gente de la tercera Con mucho respeto, ese es el éxito Trabajar bien, hacerlo bien, con el respeto Ahí está, yo creo que la base fundamental para que entre a toda la familia Siempre venimos con un nervio, siempre al lugar donde nos inviten Siempre vamos con ese nervio, ¿no? Pero gracias a Dios lo que ha dado de decir Cuando uno hace las cosas con respeto y bien hecha La gente lo va a recibir así como Esto, esto Entonces se merecen el tiempo, el tiempo ustedes Porque no cualquiera lo hablen mal o hablen bien Es por algo, por algo, estamos aquí Encontrarnos otra vez, después de varios años Y otra vez, la comida que hoy comí ¡Ven, jolene! Yo digo que la botarga tiene que estar así Pero hoy sí me pasé con toda la comida que nos pusieron Pedimos una comida, pero nos pusieron casi toda la mesa De pura, rica comida Entonces, agradecidos como nunca Como siempre, más bien, como siempre Que Dios los siga bendiciendo Para que sigamos creciendo así Tanto ustedes como nosotros Muchas gracias, amigos Apoyen siempre a la comedia de su localidad, donde esté Si es de aquí de Yucatán, apóyenlo Porque es tan difícil ir a otra parte Entonces, si es de aquí de Yucatán Primero apoyar aquí, ya cuando salga Va a crecer con más fuerza Traemos siempre las tablas Las tablas que todo comediante, todo artista Siempre manejamos Pero lo importante es lo que viene a continuación Lo que va saliendo fresco Lo que van a oír Ustedes van a decir ¿Demos que lo haya traído en las tablas? Lo que va a parecer Eso es lo rico de cada show Que aunque trae Vamos a ver las tablas Vienen con, claro Cosas nuevas Y aparte lo que se va refrescando De lo que uno va improvisando Eso es lo rico que habrá ahorita Espero les guste Y lo que no les guste también Igual, porque no lo hace Todo esto para que así Claro, no nos vamos así Si su concia me lo mismo No, la verdad La comedia va avanzando Como les decíamos El mexicano Tenemos esa gran virtud De reírnos de todo Entonces vamos Viendo lo que va pasando En la actualidad Lo vamos haciendo comedia Y obviamente Con todo el respeto del mundo Sin ofender ninguna zona Ninguna región Ninguna condición Ningún lugar Solo hacemos humor De observación Observamos la vida Y nos vamos riendo De lo que nos va pasando Con el respeto Y sin la intención De agredir O de oponer a alguien